¡Gordo! ¡Hola, Michael! ¡Gordo! ¡Saluda a la cámara! ¡Michael! ¡Son mis dos perros! ¡Son mis canijos! ¿Verdad que sí, Gordo? ¡Suscríbete al canal! ¡Saluda a la cámara, Gordo! ¡Gordo! Este es Michael y el otro es el Gordo y esta soy yo ¡Hola, chiquito hermoso! ¡Hermoso! ¡Hola, chiquibumbú! ¿Cómo te llamas, Gordo? ¿Cómo te llamas, Gordo? ¿Cómo te llamas, Gordo? Este es bien juguetón y bien tremendo. ¿Verdad que sí, Gordillo? Este me reguña, me reguña bien gacho. Mi sobrino es muy fuerte. Pocas contos en la vida le afectan. Principalmente los trastores. ¿Ven cómo me reguña? Me reguña bien cero. ¿Verdad que sí, Gordo? ¿Verdad que sí, Gordo, Gordo? Ya se quiere salir. Se quiere salir, ¿verdad? Este es Vaquito. ¿Verdad que sí, Gordo? Ven, ven, Gordito. Ven, Gordito. Ven, vaquito. Ven, corazón. ¡Qué jodos de la chingada! ¡Qué jodos! Perdón por las bigotas, ¿verdad? La dueña me engachó. Mira. Ven, vaquita. Este es bailarín, miren. Ven, Gordo. Ven. Ay, casi me lo tumban. Bueno. Hay unos vidrios, mi chavo. Adiós. 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 Diles adiós, Gordo. Diles adiós. Adiós. Adiós.